Gracias, Débora, buenos días, 7 con 35 minutos de la mañana, ¿cómo están? ¿Cómo le va con esas altas temperaturas, con este calorón? Desde las 5 de la mañana ya teníamos 25, 26 grados, ha ido aumentando la temperatura, hay que recordar que seguimos con estos valores extremos, muy altos, esta onda de calor o esta ola de calor se mantiene en la región noreste del país, incluso su centro se encuentra justamente en la región noreste de las altas presiones, donde todo se mantiene igual que jornadas anteriores, incluso todavía más complicada la situación porque las temperaturas incrementan más por encima de los 40 grados, el tiempo caliente dominando y justamente ayer las máximas en la región fueron altísimas, en Monclova 44.8, casi 45 grados, en otros sectores como Torreón, Ciudad Victoria, en Monterrey, desde los 41 hasta los 43 grados, sigue el tiempo caliente, sigue la alta radiación ultravioleta, la alta presión que le anticipaba, bueno, se mantiene y genera justamente el incremento en los valores máximos y la escasa precipitación, aunque todavía se estarán reportando algunos chubascos bastante aislados de corta duración en zonas altas o montañosas, bueno, estas precipitaciones no son relevantes para la ciudad, pero sí, siguen generando esta humedad, la nubosidad, incluso al menos en diferentes labs, lo más importante definitivamente siguen siendo los valores altos, en Nuevo Laredo, en Matamoros, Ciudad Victoria, Parasaltillo, Piedras Negras, Monclova, en esta jornada las máximas entre los 37 y 43 grados, siguen las temperaturas que pueden ser mortales, si no tenemos las debidas precauciones, ya le hemos dado algunas recomendaciones, ya también las autoridades han hecho lo propio, por las altas temperaturas, indicaciones, tomen mucha agua, si puede suero, incluso ante estas altas temperaturas, hoy 43 grados, sigue el tiempo caliente, cielo soleado, también esperamos que el bochorno se mantenga y esto hace que la sensación térmica sea de unos 45, 46 grados, a ese grado llegamos durante esta jornada, por la noche 32 grados, bochornoso, humedad, algunas nubes, todavía caluroso, todavía esa sensación de incomodidad al concluir la jornada, el próximo jueves, mañana, cielo soleado, mínima de 26 y máxima de 42, siguen las altas temperaturas y no baja de los 41, 42 grados, viernes, sábado y domingo, cielo soleado, mínima de 26, máxima de 41 a 43, siguen los valores altísimos, el tiempo caliente es una constante, incluso para el próximo lunes, cielo soleado y 43 grados como máxima, tenga paciencia, tenga precaución, también considere, bueno, que esto va para largo, es normal en esta temporada del año, aunque en algunas ciudades incluso, bueno, pues los récords han rebasado ya las temperaturas, temperaturas más altas de lo normal, en puntos como el centro, en la Ciudad de México, se han alcanzado 33, 34 grados, valores también bastante altos, hay que hidratarnos, hay que protegernos con algunas gafas de sol, con algún sombrero, ropa clara, de algodón, recuerde hay que atender a las personas de la tercera edad, los pequeñitos y las mascotas, que su vasijita siempre esté llena de agua y por favor, manténgalos en lugares frescos, bajo la sombra, hay que cuidar el agua, ante este panorama también, donde las precipitaciones ya son escasas, y si puede, manténgase en lugares frescos, ventilados o de preferencia climatizados. Hasta aquí el reporte del tiempo y antes de despedirme, ¿ya vieron qué día es hoy? Bueno, este domingo te toca consentir a papá, acuérdate, que no se les vaya a olvidar el regalo, ya faltan muy poquitos días para el Día del Padre, vayan hoy mismo a Del Sol y compren todo lo que necesiten, esa ropa, pantallas, fragancias, el regalo ideal para papá, seguro, seguro lo van a encontrar en Del Sol. Y también atención a todos los descuentos, 50% en la segunda prenda en ropa, pijamas y zapatería para papá, 30% en todas las bafes y también bocinas, 3x2 en la ropa interior y calcetería para caballero. Estos descuentos y muchos más los están esperando en cualquiera de las 20 sucursales del Sol en Monterrey, suera conurbada, que no se le vaya a pasar. Aprovechelo.